La docente Nani Vallejo, coordinadora de estudios en la sede María Inmaculada, perteneciente a la Institución Educativa Sevilla, fue la responsable de organizar el desfile en el Día del No Plástico para la localidad dentro de un proyecto de educación ambiental con el apoyo del Centro Integral de Educación Ambiental CIDEA. Se ha realizado en un proyecto de educación ambiental de toda nuestra institución en la cual estamos aportándole no solamente a la nación, sino a todo el mundo, de que por favor seamos conscientes de que ya no debemos utilizar más bolsas para cuidar nuestro medio ambiente, nuestros animales y nosotros mismos. Varias de las sedes que integran la Institución Educativa Sevilla asistieron al desfile con sus alumnos, creando con diversos elementos reciclables un gran número de artículos, teniendo como temática especial la elaboración de bolsos de muchos tamaños y formas. La Alcaldía Municipal también hizo parte de este desfile con la Secretaría de Tránsito e Infraestructura y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2019. Estuvo presente la Alcaldía, estuvo presente otras instituciones, estuvo presente la gente de reciclaje, ustedes mismos un agradecimiento infinito a los medios de comunicación, porque son los que nos están ayudando y colaborando en este sentido. Muy agradecida. Y sobre todo vi que la gente estaba muy contenta alrededor de las calles, viendo de que en realidad se está haciendo algo por nuestro pueblo, y de que estamos formando conciencia de que hay que hacer con el aceite, de lo que hay que hacer con las tapitas, por ejemplo, ustedes pueden ver en las fotografías que se colocaron, en lo que el desfile se hizo, de que todo eso se puede reciclar para formar de nosotros un mejor planeta. Todo lo trabajado con respecto al desfile por parte de los niños y jóvenes de las instituciones es una forma de aprendizaje sobre cómo se debe manejar lo relacionado con los plásticos. Que los niños proyecten hacia el futuro esa idea que tenemos para poder que nuestro ambiente sea el mejor. Rechazar lo que no se puede reutilizar, usar bolsas de tela, comprar productos empaquetados en vidrio y cartón, olvidarse de los pitillos de plástico, evitar productos desechables. La mitad del plástico que usamos al año son artículos de un solo uso, como envases que tienen una vida útil promedio de 12 a 15 minutos, pero que puede tardar hasta más de 400 años en desintegrarse. ¡Gracias!